Hola, ¿qué tal amigos? Mi nombre es Laura López de EcoAgent Realty International y estoy aquí para darles una cordial invitación a todos ustedes para que vengan a la gran feria de la casa. Será el siguiente sábado, 23 de marzo, de 10 de la mañana a 1 de la tarde. Aquí tendremos al banco que tiene el programa de asistencia de $20,000 para usted si tiene seguro social, pero también tenemos al banco que tiene un programa de 5% de enganche si usted tiene Echin. Los dos programas son por tiempo muy limitado. Deme una llamada, el evento es totalmente gratis. Me puede llamar al 214-387-4924. Mi nombre es Laura López y estoy aquí para servirles.